Lo sucedido en el complemento de este partido La liga llegaba ganando 2 por 1 y muy temprano En los primeros minutos se encuentra este autogol De Jason Scott que mide mala pelota Hace un cabezazo muy forzado Y la termina introduciendo en su propio barco Una acción muy desafortunada de Scott Acá la vemos, ese cabezazo con la cabeza y el cuerpo detrás Y termina superando a Dani Carvajal Un gol que le puso el juego, no diríamos servido Pero que encaminó la victoria de la Liga Deportiva Lajuelense Una victoria que la Liga trabajó a base de esfuerzo y de orden No fue el partido quizá más brillante de la Liga Pero si hizo lo necesario con buenos goles en el primer tiempo Y con solidaridad defensiva en el segundo Para mantener la victoria Incluso tuvo algunas ocasiones de gol como vamos a ver Y sacó una victoria que necesitaba la Liga, ¿verdad? Y que le dará confianza de cara al Clásico Nacional del próximo domingo San Carlos, hay que decir Y hay que aplaudirle que tuvo reacción, ¿verdad? Reacción anímica, sobre todo porque un gol de Camerino Un gol que ampliaba la ventaja 2 Cuando el equipo pasa un mal momento Pues no le gusta a nadie Pero tuvo la actitud del equipo de Johnny Chávez para ir al frente Tuvo varias ocasiones Esta de Joshua Díaz Acá quizá la mejor de la Liga en el segundo tiempo El remate de Sánchez Y el contrarremate que le queda a Palacios Que de izquierda le pega muy mal a la pelota El hondureño que había hecho un golazo Esta parecía mucho más sencilla Pero no le pega bien Tras el remate de Dani Carvajal Que en esta acción sí Actúa muy bien Rechaza Y después reacciona rápido para ponerse en pie En pie, perdón Ya el remate de Palacios no lo complicó mucho Varela lo intentó de media distancia Tuvo esta Sorprendiendo a Dexter Lewis Que Por cierto, San Carlos Lo decíamos, ¿verdad? El gol que vamos a ver más adelante Le llega muy tarde Porque el equipo tuvo la reacción Pero la anotación nunca llegó Y ya cuando llegó No quedaba tiempo para más Acá Lo que nos parece un error de Hugo Cruz En la expulsión La roja directa sobre José Guillermo Ortiz El juvenil jugador de Liga Deportiva La Fuerense Que acababa de entrar Que no lo entendía Y vemos la repetición, ¿verdad? Él incluso, como decía Daniel Recoge la pierna al final Los tacos lo lleva prácticamente Sobre la gramilla Apenas y toca al defensor Que le puso un poco de teatro Y que al final Pues terminó engañando al árbitro Hugo Cruz Y acá la anotación del descuento Como decíamos Ya a minuto 92 El tiro libre de Marín El buen cobro Y la mala suerte de Dexter También En esta Llega tarde a la pelota Y en el rechazo del balón Al horizontal Le pega en su espalda Se termina introduciendo Por lo menos en Inglaterra Hace poco que Brian Ruiz Hizo un gol parecido Se lo terminaron dando a Brian Después de una discusión En la Federación Inglesa Así que acá Le damos el gol a Marín 3 por 2 La victoria de la Liga En San Carlos